¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Katyn Rivas y el día de hoy les quise traer un pequeño video sobre cómo realizar un látex o látex casero. Y para los que no saben, látex es una sustancia que se utiliza en los maquillajes como de Halloween o que se utiliza en efectos como mi video pasado. Y si no lo han visto, se los voy a dejar dejando al final del video para que lo vean. Y bueno, esto normalmente es una consistencia un poco espesa, normalmente blanca, pero también es transparente, que a veces puede resultar un poco caro. Y ejemplo, aquí en Panamá yo no he podido conseguirla nunca y la he buscado bastante en tiendas donde se venden cosas para Halloween y cosas por vestido, de maquillaje y todo, pero nunca la he conseguido. Entonces encontré esta forma súper fácil y sencilla de realizar el látex casero y se las quise compartir a ustedes. Además que lo utilicé en el maquillaje anterior, entonces es un poco beneficioso y es que todo es casero en los maquillajes que hice de Halloween. Y bueno, si quieren saber cómo realizar este látex casero, les sugiero que sigan viendo este video. Bueno chicas, vamos a utilizar pegamento blanco, esta tiene que ser no toxica, harina de trigo, agua, un envase que tenga tapa, una cucharada y una cucharadita. Ahora vamos a utilizar la cuchara y vamos a colocar dos cucharadas de pegamento en nuestro envase y luego al terminar de colocarlas vamos a utilizar una cucharadita aparte para retirar todo el exceso de pega que haya quedado en la cuchara y evitar malgastar un poco de producto. Ahora voy a utilizar una cucharadita y voy a colocar una cucharadita de harina de trigo y luego de colocarla voy a mezclar muy bien hasta obtener una consistencia homogénea. Pero les quiero dar un consejo, primero por favor apliquen o coloquen el agua que son una cuchara y media de agua y después coloquen la harina de trigo para evitar que se formen algunos grumos. A mi en realidad no se me formaron muchos ya que yo la batí muy bien, pero este es para evitar que se puedan ocasionar algunos. Vamos a revolver muy muy bien hasta que todo esté muy bien unido. Y bueno, así es que tiene que quedar su consistencia. Bueno chicas, esto fue todo por este video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido este video de cómo realizar látex casero, el cual para mí me sirvió muchísimo ya que no es muy fácil de encontrar aquí. Además que, por ejemplo, si ustedes quieren realizar un maquillaje como el que yo hice anteriormente, se los voy a estar en esta parte de acá para que le den click y lo vayan a ver también en la descripción como les dije al principio. Este, si quieren realizar un tipo de maquillaje en específico como este que son cortadas, este látex es lo mejor y como es un poco difícil de encontrar, además un poco costoso, quise realizar este video, espero que les haya gustado, a mí me sirvió muchísimo, además que les aseguro que no trae ninguna alergia, yo en específico tengo la piel súper sensible y no me ocasionó nada de eso que puse papel, puse látex. Lo único que fue que al momento de retirar el papel ya seco, sí fue como un poquito, se me puso un poquito rojo porque parecía como si estuvieras haciendo un tipo black mask, pero no te eliminan los puntos negros, pero parecía, deja esa sensación y deja un poquito rojo, pero se te quita a los 5 minutos, entonces no hace ningún daño en la piel, ni causa ninguna irritación, ni rojes. Y bueno chicas, por favor, si les gustó este video, denle like, suscríbanse en el bondocinto rojo que está aquí abajo, o en una imagen que les va a aparecer en esta parte, si está acá, y por favor, si se suscriben, no olviden darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo coloque un nuevo video en nuestro precioso canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye!